Y resulta, hablando de Cristian Nodal, Ángela Aguilar, resulta que primero ayer nosotros les mostramos, porque ayer estuvimos en vivo, y les mostramos una imagen que había subido donde estaba la cabeza mochada, ¿no? Nomás se veían los cuerpos. Los cueros, porque eran puro cuero. Exacto, puro cuero, vestido tanto él como ella, ¿no? Claro que todos supimos que era Dora la Exploradora, ¿no? Y el Botas, sí sabíamos que eran ellos dos, ¿no? Total que entonces, después la borró. ¿La borró? Ajá. Ah, bueno. Es esto, pero por... Bueno, sus motivos tendrá. Pues muy raro, ¿no? Y entonces, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Ya acabaron? No, 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 que parece que, mira, finalmente es una relación de chavos, y yo siento que estos se van a agarrar de los pelos cada dos segundos. Y entonces dicen que hay información que desde allá, desde París, porque todavía están en París, porque Nodal acaba de subir hace como una hora una historia en París. Ajá. Entonces, ellos todavía están en París y dicen que se han empezado a pelear. Ups. Ajá, que traen ahí un pleitecillo. Que sí se dieron un buen agarrón, porque aparte, a ver, mira, vamos a analizar, más allá de que se hicieron bien o no mal, eso ya, pues, ellos, cosa de... Pero vamos a analizar lo lógico, son cantantes temperamentales los dos, ¿no? Los cantantes regularmente, el artista tiene un temperamento muy fuerte, porque a cada uno de ellos le gusta ser el centro de atención. Y entonces aquí se están juntando dos grandes egos, ¿no? Dos grandes inmaduros, porque están bien chavitos, ¿no? Ella apenas saliendo del cascarón Aguilar y él, este, viendo a quién se merienda, ¿no? Esa es la realidad. O sea, a él lo vemos descontrolado con este, con esta personalidad de Don Juan, como de queriendo demostrar que a través de las mujeres que coleccione tendrá un valor. Así lo veo yo. Y en el caso de ella, pues, totalmente también inmadura, mi Dorita la exploradora. Entonces, yo creo que juntos van a ser dinamita. Yo no siento que en ninguno de los dos haya equilibrio. La vimos ahora que dio la entrevista. Siento que a ella le falta mucho por vivir, mucho por saber, mucho por de todo, ¿no? Igual él. Y aunque ellos creen que ya han vivido mucho porque sus carreras empezaron desde muy chicos, pues, al final se demuestra otra cosa. Entonces, creo que ahí va a haber bombas cada cinco minutos. Cada cinco minutos se van a estallar de emociones. Entonces, algo les va a pasar. Y yo creo que esta nota que circula debe ser verdad. De que se pelearon debe ser verdad. Porque aparte, ¿por qué borras una historia de Instagram que acabas de subir muy emocionada tú? Y después, ¡pum! Borrón. O sea, no sé. O sea, ¿tú crees que vamos a ver muchas heridas y venidas? Sí. Muchos desencuentros. Muchos. Bueno, y hasta se hizo un tatuaje de Nodal. Eso es como que, ah, te conozco, te llevo un mes contigo y ya me hice un tatuaje. Es como que, mmm. Me suena como al, ¿te acuerdas los ojos de Belinda en el pecho? Ay, de Lupillo. De Nodal. Ah, de Nodal. De Nodal, que quién sabe qué trae ahora. Oye, pero muy intenso. Siento que van a vivir un amor muy intenso, pero que por la misma intensidad va a ser poco duradera. Duradera. Duradera.